Y no terminemos sin hablar de la reforma a la salud, que algunos llaman la corcho reforma. Ya apareció, ya conocemos el texto finalmente. Yo insisto en que lo esencial va a ser traer los 10.000 médicos cubanos a Colombia. Lo demás es paja. Esa es mi insistencia, esa es mi visión. Pero cuénteme qué hay sobre el particular. Sobre la corcho reforma a la salud, lo único que se sabe, doctor Fernando, es que ya es de conocimiento público. Ayer en los pasillos del Congreso se comentaba ese momento difícil e incómodo que vivió la señora Carolina Corcho en un consejo de ministros donde el ministro Alejandro Gavire, con papel hermano, desvirtuó, desbarató y acabó con la corcho reforma en un par de minutos. Lo propio hizo el doctor José Antonio Campo y, por supuesto, la ministra de Agricultura Cecilia López, quien también habló en contra de la reforma que proponía la señora Carolina Corcho. A todos les quedó claro cuál era el mensaje cuando el presidente Petro no levantó la cara de la mesa y tampoco respondió para respaldarla ni tampoco para decirle a los que atacaron la reforma que eso no era correcto. Sabemos que ella salió muy furiosa del recinto donde se encontraban reunidos porque no encontró el apoyo que estaba buscando. La reforma, dice ella misma, está en construcción. Los artículos que conocimos no corresponden con lo que sería la reforma final, por lo que veremos saber qué va a ocurrir. Ayer el Partido Liberal estaba reunido en pleno trabajando y discutiendo lo que se sabe o se supone va a ser la reforma, pero ya ha dicho el presidente César Gaviria, hay una línea roja que no van a pasar y es la de eliminar el sistema de EPS en Colombia. ¿El sistema de qué? De entidades promotoras de salud, de EPS. Ah, de EPS. Ya. Tengo muchas preocupaciones sobre lo que puede ocurrir en Colombia, lo que ya está ocurriendo con la discusión de la reforma a la salud. La primera preocupación es la gente que es muy preocupada, la gente que depende del sector. Por ejemplo, hay un billón de trabajadores del sector. Las 2.000 hospitales, las 15.000 de países, pero la mayor preocupación son las personas. Los afiliados, que en el futuro no saben qué van a hacer, para dónde volver, en el caso de una necesidad, de una urgencia. Los pacientes crónicos, los muy enfermos, que hoy depende de su vida, de lo que vea que el sistema. Toda esa gente va a quedar en el hingo, vamos a quedar en el hingo. La gente está muy preocupada en Colombia. Y ya, desde ahora, yo no sé qué pasará. Lo digo con la reforma, todo depende de cómo se pruebe. Que, digamos, ustedes vinieron aquí y presentaron un derecho. ¿Qué esperan que pase con ese derecho? Pues, aparte de que lo respondan, por supuesto. Claro, lo primero es que lo respondan y que las respuestas sean serias, que las respuestas estén sustentadas en información válida. Cuando el gobierno nos habla de eliminar a las EPS, nos habla no sólo de eliminar las malas, que efectivamente existen, que prestan un mal servicio, que están al borde de la quiebra, sino también eliminar las buenas EPS. El asunto, el hecho, que no le gusta mencionar al gobierno es que esas buenas EPS son también las más grandes, son las que más usuarios tienen. Por ejemplo, Nueva EPS, por ejemplo, Sura, Sanitas o Compensar. Sólo entre estas cuatro EPS, que lideran los rankings de atención al cliente, al usuario, y lideran los rankings de estabilidad financiera de la Superintendencia de Salud, sólo entre esas cuatro hay más o menos 22 millones de colombianos afiliados, atienden más o menos 22 millones de personas. Ya casi la mitad del país está afiliado a una de estas cuatro EPS. ¿Qué sentido tendría poner en riesgo, con una reforma precipitada e incierta, el buen servicio que, según la propia SuperSalud, recibe la mitad o casi la mitad del país, pasándonos a la nada, al mundo desconocido de la reforma que ni siquiera conocemos? No tendría mucho sentido. Lo que nos deberíamos estar preguntando es cómo hacer universal el buen servicio que reciben los colombianos que tienen una buena EPS, para que no sea el 50, ni el 40, ni el 45, sino el 100% de los ciudadanos el que tengan una buena EPS, una buena institución que coordine sus servicios de salud. Hacia allá debería ir una buena reforma. No hacia eliminar las entidades que hoy le prestan una buena atención a la mitad del país, lo cual sería un disparate absoluto.